Suscríbete 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 Te Este muchacho ¿También haces directo en Youtube? No, en Youtube no hago directos Heridas graves las que él me dejó La verga que está aquí La verga que está por ahí Bueno, tú va para allá Y tú, pum, para arriba Me morí Se murió la vaca lechera Reportim ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Jay? Te volviste fue loca Chao, pescado Ya me pica el ojo Me va a parar por aquí Me va a rascar Ay, qué rico rascarse el ojo Se siente rico rascarse el ojo Se siente rico rascarse el ojo Yo tiré la bola de nieve Pero yo no sé qué pasó Yo tiré la bola de nieve Adiós Púdrete Me la debías, perra Me habías matado ¿Qué pasó? Eres una vaca luchona Una vaca luchona Ya voy a tener Q ¡Ja, ja, 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 ja! Muchas gracias Adiós ¡Pum! 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 ¡Me está pegando el Jayce! ¡Ayuda! ¡Me va a tirar la Q! No, no me pegó No, no me pegó Estoy safe No, eso que no me ha escuchado jugando a las 12 de la noche ¡Muuuuchas gracias! ¡Muuuchas gracias! ¡Uf! ¡Uf! ¡Doble kill! Y eso todavía no me hago a pepa, pues Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Me da leche condensada ¡Ay, qué vaca tan salada! ¡Tolón, tolón! ¡Tolón, tolón! ¡Tolón, tolón! Como el año 1600 En los años 1600 ¡Pum! 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 Cuando María lo menciona Me hizo acortar Ay, bueno, no hay nadie por aquí, así que... Ustedes empiezan el stream y no avisan ¿Cómo que no? Ahí hay un canal que dice En vivo Con un everyone que dice que estamos en vivo ¿Cómo que no aviso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo que no aviso? Ah, lo que pasa es que está barrando Nada, nada, lo que pasa es Que yo me acabo de enojar contigo Porque tú dices que no aviso descarado Le saqué un flash al Galion, serio, costó esta vida Mira, vale Tengo futuro con la vaca full soup ¡Ay! Voy a defender a Veigar Bueno, ya no hay Veigar que defender Yo no, porque me dejaste por fuera, Yolex Yo, yo no dejo a nadie por fuera Ya va, no consigo, Leco, deluden, cállense Ya lo encontré Yo no dejo a nadie por fuera Ahí hay una notification Envivation Atodation Y si usted no la vio Reportation Yo estaba rankeando Reportation Reportation ¡Horga que no vivo! ¡Caminero! ¿Cómo mataron al hijo de Betty? ¡Hijo de puta! ¡Jajajajaja! ¿No tiene el flash al E? ¡Ajá! ¡No tiene flash! ¡Pum! 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 Flota, vuela por los aires! ¡Pum! Este es el equipo que flota No, que va la vaca Vanished in crisis ¿Que es lo que hace? ¿Que alista el stun, eh? La E Ah, la E ¿Tengo que activarla o es una pasiva? ¡Uf! ¡Dios mío! No, tienes que activarla ¡Será! ¿Que haces? Yo dije, me mató la cadena Ah, ok La tengo que activar Ok, ok 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 ¡Copiaste! ¡Copiaste! ¡Copiado! 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 ¿Por qué soy el único que tiene heridas grave? Vos sos el único con heridas ¡Epa! ¡Pum! ¡Para allá! ¡Perro! ¡Se agarró la policía! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡María se ríe! ¡Epa! ¿Rexay aquí? ¡Ah, no, bueno, ya se salió! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pum! 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 ¡La vaca se volvió loca! ¡No le dan caso! ¡Corran! ¡Rexay aquí! ¡Vamos! ¡Maten a la Rexy, que si no la matan los reposan! ¡Pum! 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 ¡Ful AP! ¡Ful Stun! ¡La personalizada puede ser en grieta del invocador! ¡Va a ser en la grieta del invocador! ¡Efectivamente! ¡Pum! ¡Pum! ¡Rexay! ¿Qué pasa, Rexy? ¡Mato a la planta, pero no puedo hacer más nada! ¡Soy potente, pero no omnipotente! ¡Pum! 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 Vean que no. Ahí dice, ganen, quiero jugar. Esto es lo más cercano a terminar la partida. Ya que a mí le dieron que es lo de los perros. Ya que dale que sí. Ay, coño, active la ulti. Bueno, me meto aquí a la team fight porque ya active la ulti. Vamos, a pelear. Tú para allá, tú no le haces pila a nadie. ¡Spils! ¡Saira! Y si esperan, no se va a tener más daño. ¡Pum! Vaya, que va a matarme a la planta, tú. ¡Chu, chu, chu! Ahí, la mataron. Bueno. Reporzáida porque se dejó matar de todos modos. ¿Qué pasa? Ni el filo de la cordura te va a salvar de esto. Bueno, el filo de la noche. Yo salvando a la planta y se murió. ¡Pum! 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 ¿Por qué no sé usarla? ¡Pum! ¡Pum! Ya va, querido. me estoy cortando. ¡Quau! ¡Pum! En serio... ¡Ti! ¡Pum! 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 No, no, jungla, jungla Jungla, jungla Miren Raza el coño Quiere que Ayudarme para ver Yo te cubro Yo te cover No, no, Lili, aléjate No, no, acércate Lili Acércate Lili Acércate más Soy una zoraca sola en línea Soy sola, estoy sola Estoy sola Estoy sola Estoy sola Estoy sola No Soy una zoraca sola, Lili Soy una zoraca sola No No Estoy sola, Lili Estoy sola No, ¿sabes qué? No 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 chogart te dije que te va a comer chogart pero estábamos hambriada corran cobard corran dejaron que el twitch se escapara de esa vida report bueno igual se les iba a escapar porque yo le iba a tirar ultis y le hacían algo jajaja jajajajajajajajajajajajajaja jajajajajajajaja Gracias Kogmao por curarme, muy amable No, help me, mi torre Mi torre No, 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 no El mundo gira alrededor de Chogat Porque es tan grande Creo que no pueden matar a Chogat por mi culpa Lo siento, chicos ¿Qué te va a mi a decir? Hecarima bajando, Hecarima bajando ¿Para qué te quiero? Me mataron los urbitos Yo sí me meto y ellos no Me estaba metiendo, pero es que me mataron los urbitos No, yo puedo decir eso ¡Aquí! 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 ¡Aquí voy a matar a Chogat! ¡Aquí voy a matar a Chogat! ¡Uf! Si no le tiro la curación, lo matan ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estaba con Gralafran! ¡Mis otra cosita bonita! ¡La que no debería ser bonita! ¿Por qué estás rotando? Llegué. Listo. Ahora viví, no morí. Me voy a baquear al lado del cadáver de Garficat. ¡Eso, Zed! Zed me tiró ulti y no me canceló el back. ¡Cuidado, el Caín está suelto! ¡Aviso! ¡El Caín está suelto! ¡Aviso! ¡El Caín está suelto! ¡Eso, Zed! 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 ¡Eso, Zed!